Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensar enlo dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser amor Si tuviera naufragio de un sentimiento Sería velera en la isla de tus deseos hoy De tus deseos hoy Pero por dentro entiendo que no puedo Y a veces me pierdo Oh no, cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo curaría hacer cualquier cosa Por ser tu dueño hoy Por ser tu dueño hoy Y si en tus sueños escuchas el llanto En tus sueños no sigues dormida Es verdadero Ahí no es un sueño hoy Y me alegro Y me alegro Que a veces al final no encuentres un momento Oh no, cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!